con este bueno otro de potencia pero ahora una persona es similar pero lo suficientemente diferente para que ya no se resuelva con el mismo método aunque tenemos datos que se comparten con el problema anterior dice un corredor recorre los 100 metros planos en 9.78 segundos y pesa 94 kilogramos para poder la potencia que ejerce dicho corredor entonces entonces datos datos ¿cuál es la velocidad inicial? 0, perfecto metro sobre segundo velocidad final 100 es que en realidad en realidad yo no sé la velocidad final sé la velocidad media la velocidad promedio la velocidad promedio bueno sí la velocidad media la velocidad media es de cuánto? 10 100 metros sobre 9.78 segundos y la velocidad la velocidad media es de 10.22 metros sobre segundo ahí está ¿y quién es la velocidad media? pues la velocidad media es igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 oye 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 si se va a disparar un buen si porque entonces la velocidad final la velocidad final es igual a dos veces la velocidad media este menos menos la velocidad inicial entonces la velocidad final es igual a dos por 10.22 metros sobre segundo menos cero bueno es que el cero no tiene que ir después de las unidades menos cero metros sobre segundo entonces 10 por 20 esto me da que 20.44 metros sobre segundo a su mecha esto es esto es este como 70 kilómetros por hora a ver por 3.6 ¿cuánto les da? por 3.6 73.5 si 73 73 kilómetros por hora que bárbaro no manches te puja esa cosa en la calle y te vas a ver a mamá coco no nunca se atraviesan cuando cuando alguien anda corriendo este bueno seguimos ay caray ay caray ay caray ¿puedes conmigo? ya ya sabe por qué hay que sin dientes no eso fue una mala dentista no les cuento este ah bueno ok entonces ¿cómo sacamos la aceleración? ajá la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo bueno delta t entonces la aceleración es igual a los 22 punto 44 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo todo esto entre 20 metros así 20 metros sobre segundo todo esto entre 9 puntos 78 segundos entonces la aceleración es igual a 2 punto ¿qué? 08 0 también 0 9 bueno ya 2 puntos no más rápido 2 puntos metros sobre segundo cuadrado es que tú no viste pero es que había unas piedritas que las un poco una pista bueno entonces esta es su aceleración metros sobre segundo cuadrado luego la fuerza ¿cómo la calculamos? masa por aceleración y la fuerza es igual a 94 kilogramos por este 2.1 metros sobre segundo cuadrado entonces la fuerza es igual a 197.4 este newtons 197.94 ahora la potencia entonces la potencia es igual a la fuerza por la bueno por detalle entonces la potencia es igual a una fuerza que son los 197.4 este newtons newtons por el delta B que es este bueno los 20 20.44 20.44 menos 0 metros sobre segundo entonces la potencia que desarrolla es de 4.034.85 4.034 4.034 .85 watts no manchen esto podemos no hay en HP son 4.3 HP con 4.5 no HP 5.4 5.4 HP a su vecha 5.5 4 horsepower yo solito hace el trabajo de 5 caballos oh caray que son son los a que que se también a a a a a Gracias por ver el video.